y de este lado igual esta alfalfa de acá tiene ya 7, 7 años esta planta de acá me está llegando casi casi ya aquí a la cadera no es truco ni nada, la planta está ahí, es esta de acá no le hemos hecho ninguna aplicación foliar, no le hemos hecho otra cosa más que abono que re probada excelente, está la noche a la cabeza de este video el día de hoy quiero mostrarte como va creciendo la alfalfita y quiero mostrarte también el tipo de alfalfa que es, que tipo de semilla es por si pues alguno me ha preguntado por acá, por si alguno quiere comprarla, adquirirla se la pueden mandar directo hasta su casa, sale vale te voy a enseñar que esta alfalfa que tenemos acá tiene 7 años ya y ahorita tiene una altura hasta de un metro, algunas cuantas plantitas bueno chulada, miren nada más contándote primero, si no lo has visto, si no has visto en otro video tenemos dos espacios de alfalfa sembrados, sale este espacio que son melgas de 100 metros aproximadamente y estas de acá que son melgas de aproximadamente 80 metros o sea que son 20 metros más abajo, sale esta se sembró hace 3 años, va muy bien, va excelente apenas le vamos haciendo el corte, el corte se hace gradual porque lo vamos cortando por melga miren nada más, sale vale y de este lado igual esta alfalfa de acá tiene ya 7, 7 añitos no me van a dejar mentir, mucha gente revuelve y resiembra su alfalfa a los 5 años, algunos inclusive a los 4, a los 3, unos cuantos y pues bueno, muy pocos, a los 8, a los 10, menos a los 12 años y pues bueno, este ya tiene 7 años ya se nota porque ya está salteado así que tiene muchos huecos en medio muchos espacios que tienen pasto ya algunos cuantos tienen este miren nada más esto que le salió, que es pastal la creció muy feo se abundaba más, sí y gradualmente ha ido reduciendo pero, pues bueno, el tamaño quiero que lo vean miren nada más que chulado, esta es la que tiene 7 años quiero que veas la planta, vale yo mido 1.75 esta planta de acá, me está llegando casi casi ya aquí a la cadera el hecho que son unos 80 centímetros esta planta de acá, sale pero como ves, está muy espacial, sale hay mucho pasto en medio por lo mismo de la edad, pues algunas, algunos canutitos de la alfalfa pues ya se van secando algunos se van arrancando con los cortes y pues bueno mira esta de acá está más alta quiero que veas esta de acá adentro y así ha estado, así se ha conservado y nada más, mira mira nada más me llega prácticamente ya más arriba de la cintura una chulada, ¿no? ya estás viendo no es truco ni nada, eh mira, la planta está ahí es esta de acá me está llegando a la parte de acá ya está floreando ya está madura como ves esta de acá salió con la hoja delgada ¿por qué salió con la hoja delgada? porque pues aparte de que ya tiene 7 años de que se sembró esta alfalfita hubo algunas heladas hace un par de semanas entonces en esta zona acá de Oaxaca le tocaron las heladas muy feo a las a los sembradillos y algunas tardaron en crecer otras la hoja se les hizo más pequeña y pues bueno ya está madura ya tiene el tallo grueso miren la maquetzulada ya está para cortarse y como te digo cortamos gradualmente cortamos polmelga hoy cortamos una dentro de 3 días vamos a cortar 2 y así sucesivamente pero quiero que veas el tamaño que tiene y como se conserva te voy a dejar aquí en pantalla una imagen del número de teléfono es su tarjeta del Compa Misael es el que nos vendió esta semilla de alfalfa esta es alfalfa criolla que se da aquí en la zona probablemente que porque se da en la zona se mantiene muy bien como la mantenemos solamente con abono de los animales ¿sale? no le hemos hecho ninguna aplicación foliar no le hemos hecho pero este otra cosa más que abono de los borregos solamente y con eso miren nomás se ha mantenido muy chula muy bonita y pues abundante de repente cuando le toca su riego pues abunda ¿no? la regamos cada semana y media cada 15 días se está regando el riego rodado el tipo de riego que se le da es agua que viene de yacimientos acuáticos que están allá arriba en el monte y pues mira esta es otra mata miren nomás hasta acá me está llegando está bien grande son matas que crecieron bastante miren nomás chula hombre muy altas llenas de hojas así chica pero llenas de hojas y la que está de este lado es la misma semilla y te voy a enseñar la hoja para que veas como está la hoja está más gruesa y eso que apenas va a crecer miren nomás ya estamos en la de aquí arriba sale vale si está más abundante porque no tiene mucho que se sembró tendrá tres añitos sale vale y miren nomás quiero que veas la hoja es más gruesa y aún está tiernita y tiene muy buen tamaño mira me llegan las botas muy buen tamaño está muy tiernita algunas matas ya están más grandes miren nomás promete que va a crecer bastante me llega a la rodilla y está bien tiernita sale todavía no se puede cortar le falta para que madure y pues bueno tiene un color muy bonito y como te digo pues así es como se mantiene la alfalfa que tenemos nosotros aquí sembrada en la casa en el ranchito es alfalfa criolla por así decirlo de muy buena calidad y pues bueno la semilla que nos vende el compa inicial pues es excelente porque luego me preguntan donde la compramos que tipo de semilla es como se llama donde la encontramos pues aquí está el número de contacto de este lado te lo voy a poner nuevamente para que pues si gustas preguntarle cuántas hectáreas cuántas cuántos kilos necesitas para tus hectáreas cuántas costales necesitas de su semilla pues por ahí coméntale y él verá cómo te las manda pero te las manda vale vale y pues bueno así es como mantenemos nuestra alfalfita y para los que me preguntaban por qué dura tantos años nuestra alfalfa y por qué está tan bonita qué tipo de semilla es cómo se llama etcétera pues es esa del compa misail es alfalfa criolla de Cimatlán de Álvarez Cimatlán aquí en Oaxaca y pues bueno me parece que también la traen de un pueblo llamado San Pablo Huistepec pero para pues responder tus dudas pregúntale por ahí al compa misail ya te las sabe yo soy Arun lo vemos en un siguiente video hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.